Sí, evidentemente. Esa devaluación que hicieron cayó como un baldazo de agua fría, pero es lo que ya venía de antes. Esa devaluación a contagotas que venía trayendo el gobierno, de repente la blanqueó. Y eso lo que alimenta es la inflación. Las principales víctimas de la inflación somos los trabajadores. Ustedes, nosotros que tenemos sueldos fijos y el precio de nuestro trabajo no varía si nosotros no nos movemos. El resto de los precios se mueven con una ductilidad y una velocidad que es impresionante. Ahora, nosotros tenemos el fin de mes cada vez más lejos. Se está hablando de que se convoca la paritaria nacional docente. Sabemos que ese es el punto de referencia. Scioli, acá en la provincia, todavía no dijo nada de la paritaria docente acá, ni tampoco del estatal. Las cifras que se están dando, por lo menos a través de los medios, nos enteramos, hablan de 5.000, 5.500 pesos de mínimo. Hoy el mínimo docente está en 3.600, 3.700. O en Santa Fe, 4.500. Si uno compara eso con los costos de las cosas, se da cuenta que es una cifra que no tiene nada que ver con la realidad, y con la vida y con la necesidad mínima de supervivencia que tenemos cualquier laburante. Por lo tanto, los docentes estamos decididos, y eso es lo que se empieza a escuchar en las escuelas, porque ya nos empezamos a comunicar, porque en pocos días ya reiniciamos la actividad, ya estamos comunicándonos por teléfono qué es lo que está pasando, y nos hemos reunido también en Suteba para discutir esta situación. Menos de 8.500 pesos no podemos recibir, y no es una cifra arbitraria. Esa es la visión. ¿Cómo la vieron ayer a la Presidenta en cuanto al anuncio que dio? Mirá, es indignante las cosas que dicen, porque se dedicó, lo usó a Caló para retarlo, pero en realidad está negando que en la Argentina el hambre vuelve a crecer. Después de 10 años resulta ser que el hambre crece en la Argentina. Entonces que me explique ella que gobernó durante 10 años, ella con su marido, por qué en la Argentina puede haber patronales que tengan trabajo esclavo. Eso es responsabilidad de ellos. Nosotros no dirigimos el país, son ellos los que lo dirigen. Digamos, esto es el resultado de una política que ha privilegiado pagar deuda externa y demás, y no satisfacer las necesidades internas. Nosotros, no sé, en estos días se reúnen las directivas de los UTEBA combativos para acordar las acciones a seguir. No obstante, no sé, en estos días se reúnen al ser. No obstante, no sé, en este momento. No obstante, no sé, en estoy condenado. No obstante, no sé, en estos días son los que han creado. No obstante, no sé, en este momento. No obstante, no sé, en este momento. Gracias.